Hola niñas, buenos días, aquí en Los Ángeles, Tere, les manda muchísimos saludos, estamos en el día número 4, 4, chequen mis manos rojas, porque yo como les platiqué he estado comiendo y haciendo muchísimo betabel, me encanta el betabel y se me tocó vestirme como betabel el día de hoy, así que el día número 4, de que se trata, igual como todos los días trabajamos el cuerpo completo, vamos a trabajar, vamos a trabajar abdomen, glúteo, espalda, hombros, todo el cuerpo se utiliza durante los ejercicios y vamos en progresión, así que prepara tu música, la que más te gusta, acuérdate que entre tú y yo no hay sonido, aquí lo dejo, el sonido a lo mejor se escucha un poquito de eco porque estoy en el gimnasio, en el club, así que aprende tu música, la que más te motive, la que más te guste y empezamos a calentar, hombros hacia atrás, redonditos, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, círculos completos, 8, 7, 5, 3, 2 y 1, hacia el frente, círculos bien, todo ahí, 6 más, 5, 4, 3, 2, círculos completos y arriba, 8, estira, 7, 6, 4, arriba, 3, abre el pecho, la espada que se empieza a activar todo, la circulación y 1, abre las piernas bien grandes y la mano derecha, toca el pie izquierdo, cruza y toca, cruza y toca, cruza y toca, 8 más, 7, 6 más, 6, espero que también hayas hecho tu cardiovascular, yo aún no lo he hecho, tuve mi clase de matrilarte, sale en la mañana, 2 más, así que ahorita terminando dije, me conecto, lo hago rápido, y 1, baja, lista, vas a bajar aquí, los hombros, los codos y las muñecas a la misma altura, tráete las rodillas bien cerquitas, como a 10 centímetros de la muñeca, aquí los dedos, así como si quisieras hacer una lagartija, empieza y sube las rodillas como 3 centímetros, mete la briga, mete la palza, sube ahí y mantelo, flexiona los codos un poquito y mantelo ahí 15 segundos, va, 15, inhala y exhala, inhala y exhala, 8 más, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, descansa, la que sigue vas a hacer toquecitos de las rodillas hacia el piso, o sea, redondame la espalda, bien redondita, flexiona los brazos, sube y toca, 1, 2, 3, 6 más, 6, 5, 4, bien, 3, 2 y 1, vamos a hacer una vez más, segundo set, listas, ok, alíneame, si quieres modificar puedes ponerlo en los puños, igual puedes ponerlo aquí abajo, baja y sube, si te calan las muñecas, ok, listas, si o si, sube, el ombligo hacia adentro y arriba, flexiona, 15 segundos, mantengo ahí, redondeame la espalda, nada más, superas, redondea, 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 10 más, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, bien, quiero que de repente así me bajes, bien, 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 ves aquí, así, quiero que me redondes la espalda lo más que puedas, ok, prepara y redonda la espalda, los hombros así y baja los codos, sube y baja, toca, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a hacer dos de 6 más, 6, 5, 1, 4, 3, 2 y 1, muy bien, plancha, lo puedes igual hacer en los puños, hacerlo aquí abajo o hacerlo desde arriba, ok, empieza ahí, bien, metícita la panza y sube, un pie y el otro, la pierna completa, sube la pierna, 10 más, 9, prefiero que me subas la cadera un poquito más a que se baje mucho y se vaya de espalda, el movimiento es para trabajar el abdomen, el medio, nada de espalda baja, dos más, uno más y descansa, bajo la pierna y luego la otra, aquí va la progresión de los movimientos que hicimos anteriormente en los días pasados, sube aquí, te acuerdas de rodar como bolita, rolling handball, ok, chécate ahí el ombligo, relaja los hombros, abre los codos un poquito y hacia atrás, masaje la espalda, 3, 2 más, ahora te puedes quedar ahí, la que sigue es, sube, separa las piernas y baja, o hasta arriba, vamos, 10 más, 10, 9, 8, 7, hacia atrás, 5, 4, 3, 2, 1, listo, separa las piernas, divididas, ok, respira, ahí, si te sirvió el corazón, para que te hagas muchísimo más rápido, vamos a bajarlo un poquito, espérate un poquito que te relajes, ya que tu corazón baja un poquito más, vas a bajar las manos a la altura de la pierna, ok, aquí vamos a relajar un poquito, asegúrate que la piedra esté bien alineada hasta abajo, y sube, redondo, y baja, 9, vamos a hacer 10 de estos, redondo, redondo, sube, 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 6 más, 5 más, y 4, sube, 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 3 más, contrae, y la pierna de atrás, aquí va, la progresión, sube, 1, y baja, la pierna de frente, extiende, y flexión, 8, 7, muy bien, 6, igual, 5, baja, 4, 3, 2, y 1, puedes escoger la variación número 1, la 2, y el tercero, vas a saltar con la pierna de frente, 10, y baja, 9, y baja, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, más, y 1, riquísimo, hacia el otro lado, abre, y cuando esté recuperado ya, tu ritmo cardíaco, baja un poquito más, ya cuando estés listo, si quieres tomar agua, antes de seguir el siguiente, puedes ponerle pausa, tomamos agua, y listo, ok, empezamos, vamos aquí a un lado, y arriba, redondo, imagínate que el cósmir, va hacia atrás, hacia la parte de atrás del cuarto, donde estés, 6 más, sube, 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 6 y 5 4 3 más 2 y 1 más 1 la que sigue, la pierna de frente la pierna de frente flexiona y extiende 10 y más 9, baja 8 7 6 5 4, muy bien 3 más 2 y 1, lista vamos 10, brinda 9, arriba 8 7 6 5 4 3 2 y 1 bien uh listo? 5